El compositor mexicano Marco Antonio Solís se presentó en Osmochi Sinaloa, Estadio Chevron, con su gira eternamente agradecido Tour 2024. Días atrás en conferencia de prensa realizada en conocido restaurante, un grupo de empresarios realizaron una excelente promoción, la cual fue en la compra de un boleto para la sección diamante, oro y plata, se regalaba otro para que nadie se quede sin asistir. Marco Antonio Solís es uno de los cantantes más reconocidos por todo habla hispana, contando con una gran trayectoria durante todos sus años de carrera musical, además de ser un compositor y productor que ha colaborado con diferentes artistas a lo largo de su historia musical. Quiero aprovechar y mandar saludos a Julio Rubio de Long Beach, California, quien está siempre participando en sus comentarios cuando subimos noticias de los bookies, un gran fan. Así también hacerle embastos de Brasil, también muy activa y siempre participando. Una gran admiradora del señor Marco Antonio Solís, al igual que Conchis Rangel, de Los Ángeles, California, y mucha gente que con mucho respeto y cariño dejan sus comentarios. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. La Wanda Ande, donde vas, vas a encontrarte Hago un límite, y no sé que te hable palabras románticas Ande, donde vas, tarde o temprano Tocará bien tu lado y un beso de fe Y dirá, por tu mirada Y entonces vas a convencer Por un amor no tengo nada Yo pido que en verdad me entreguen bien Tus corazones Tocará bien tu voz de mí en esta canción Tanta para mí es fácil que brindar Y vamos a la intimidad De nuestras almas Tocará bien tu voz de mí en esta canción No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera de verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!